Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo se escuchará esto? Puede ser cualquier cosa. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio desde lejos en la ruta de Los Ángeles. Esperá que voy a mover esto acá, mirá lo que voy a hacer. Ah, no, chicos, esto es tecnología de punta. Estoy, porque les cuento, estoy en el auto, como les dije ayer que iba a hacer, en realidad se los dije hoy, porque estoy grabándolo el jueves a la noche. Quiero que lo hagan, lo blanqueo, lo blanqueo y si lo blanqueo está todo bien. Bueno, estoy en el auto, es de noche, me gusta manejar. Mirá, a mí en general no me molesta manejar, pero de noche me encanta manejar. Es como, es mi momento. Me gustan las lucecitas de los otros autos, no sé, me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, estoy acá en la ruta de Los Ángeles a, si querés que te lo diga en millas, te lo diga en millas. 43 millas de mi casa, 1 hora 15 de manejo, lejísimos. No es que voy a estar 1 hora y 15 hablando con ustedes, el episodio va a ser igual que siempre, pero acabo de salir, estoy bien, estoy bien. Hoy, qué raro, raro, pero estoy bien, raro, pero estoy bien. Mi nombre es maxgoldenberg, arroba goldenmax, en las redes sociales, desde lejos el podcast, arroba gmail.com, esas son las vías de comunicación, ahí me podés escribir y yo te respondo todo. Esto desde lejos, un podcast hecho desde lejos. Para estar un poquito más, cerca viernes 17, sí, 17 de noviembre, en realidad hoy es jueves 16. No, no, me da cosa mentirles. Hoy es jueves 16, pero es el episodio de viernes 17 de noviembre de 2023. Prácticamente se acaba el año y bueno, como les digo siempre, las resoluciones... Uf, mamita, no me explotó por adentro. Las resoluciones que no hiciste no van a llegar, ya está, relajémonos, no va a pasar, no va a pasar. Todo esto que vos soñaste que te iba a suceder y no sucedió ni va a suceder. O sea, no va a pasar. El martes que viene es mi aniversario de casados con mi esposa y tengo una disyuntiva que es la siguiente. Hace poco cumplimos como, en noviembre, noviembre es el 6 de noviembre, cumplimos aniversarios de novios con ella. Y medio que le regalé algo, porque bueno, jaja, novio, mirá cómo me acuerdo, no sé qué. Ahora viene el aniversario de casado, 10 días después, 15, y le tengo que regalar algo de nuevo. Igual dejé la puerta medio abierta porque no le regalé grosso el día de los novios, porque dije, si después le voy a tener que regalar algo, no voy a gastar dos regalos grandes. ¿Viste? Porque moille antes que nada. ¿Viste? Ay, la puta que lo parió. ¿Sabés lo que pasa? Uf. Encima para no hacer ruido con el micrófono me los morfé todos. Lo que está pasando es que hace frío y los negocios esperan con impaciencia las ventas, pero además son los primeros fríos. Entonces te agarran como desprevenido, ¿viste? Te agarra con manguita corta, te agarra como, huya, ¿qué está pasando acá? ¿No? Entonces Tuki te agarra un moquito, te agarra como yo, como una gripe sin curar hace un montón. Estoy como que siento, ¿viste cuando sentís como una especie de gripe? No, gripe, sí, gripe, pero como que te sentís mal, como afiebrado, congestionado, pero no, pero sí, es muy raro, boludo, es muy raro, boludo. Es muy raro, boludo. Alguien me dijo que vio Your Honor gracias a mí, de nada Showtime, como te tiro público, la verdad que está buena. Yo todavía me faltan algunos episodios porque no pude verlo ayer. Y hoy, o sea, en realidad hoy jueves esa noche, hoy voy a ver otro episodio. Me da, lo único que no me gusta de grabar ahora es que mañana no voy a grabar y voy a sentir como que me falta algo. Estoy dudando si no te grabo el segundo bloque después, como mañana. Entonces algo grabo mañana porque si no me voy a sentir como tres días sin grabar, viernes, sábado, domingo. ¿Qué onda, chabón? ¿No? Que... no sé. No, no sé, no sé, no sé. Me da intriga. ¿Quieren escuchar como el viento? Es un documental, es un episodio documental de hoy. A ver, voy a bajar la ventanilla para que ustedes escuchen el viento de Los Ángeles. Porque la mayoría de ustedes no está acá en Los Ángeles. Así que, a ver, ahí va, ahí va. Bueno, bueno, está ahí nomás. Ah, se puso rojísimo ese viento de la ventanilla. Ese es el viento de Los Ángeles. Porque, viste, capaz que estás en Tupungato, capaz que estás en Machu Picchu, pero no estás en Los Ángeles. Yo sí. De hecho, en algunas pocas millas más voy a pasar por el cartel, el mítico cartel de Hollywood, que es una verga. No sé si ustedes vinieron acá alguna vez a Hollywood y fueron al cartel. El cartel no se puede acceder. No puedes ir muy, muy, pero muy, pero muy, pero muy cerca porque lo vandalizaron. Esto está cerrado. Pero podés acercarte bastante. Y te digo que no vale dos mangos, ¿eh? Son tres latas puestas. Son más de tres, porque Hollywood... Pero nada más. No... ¡Uy, uy, uy! Mamita. No, te juro que esto me agarró alergia, boludo. Algo me agarró, porque no podés estar estornudando tanto. Cuando uno estornuda, ¿qué es? Como esos mitos urbanos. Como que es plata, ¿viste? Que te dice si te pica la nariz. ¿No? Algo así es, ¿no? Si te pica la nariz que te van a pedir plata. Bueno, estornudar, ¿qué? Por Dios, decime que voy a ganar dinero. Es lo único que necesito que sea. O sea, si estornudo así como estoy estornudando es porque necesito ganar dinero. Es que voy a ganar, ¿no? ¿Por qué? Necesito que sea eso. Puede ser alguien que me lo puede gestionar porque me... no sé. No sé. Vos fijate. Hay uno al lado mío manejando que me mira y dice, ¿qué hace este boludo con un micrófonito? Porque el micrófono este está buenísimo. Se escucha muy bien. Estoy muy contento a nivel técnico como está saliendo el podcast. Pero si vos me vieras como estoy grabando, es un palito, es como tengo un cable que va al teléfono. Y tengo el micrófono, ¿entendés? Y el micrófono es muy chiquito, es mini, mini. Entonces es como que siento que parezco como raro. Pero bueno, es así. Bueno, escúchame. Es un primer bloque de verga. No sirvió para nada estos 8, 7, 8 minutos. Solamente sirve para que escuchemos la canción juntos. Porque creo que está bueno la ruta. Voy a hacer así, mirá. Esperá que voy a aprender. Ahí está. Voy a hacer lo siguiente. Voy a aprender la canción. La voy a escuchar, pero no voy a grabar de toque. Voy a dejar avanzar unas millas más. Ahora me falta una hora trece para llegar a mi casa. Así que te voy a hablar cuando me falte media hora. Ahí voy a grabar el segundo bloque. Como que me dé como un espacio para mí, para mi paz interior. Para estar en conexión con las cosas que nos importan. Por ejemplo, el arroz con leche. Pero de eso hablamos después de esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Coma, 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 chameleon, you come and go, you come and go, lovin' will be easy, colors will light my dreams, red, gold and green, red, gold and green. Coma, 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 chameleon, you come and go, you come and go, lovin' will be easy, colors will light my dreams, red, gold and green, red, gold and green, come, 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 chameleon. Todas estas canciones que escuchamos acá en el podcast Forman parte de la playlist Canciones del día desde lejos 20-23 En Spotify ¿Cómo están? Falta menos, faltan 15, 13 minutos Me fui de largo, 13 minutos para llegar a mi casa Y ya Te digo que si me apuras Casi que llego como para Estar diciendo que grabé el mismo viernes Porque creo que ya va a pasar La medianoche Bueno, linda la canción Me entretuve, ¿saben con qué? Putiéndome con un posible cliente O sea que no va a ser cliente Iba a ser, es posible cliente Porque casi es cliente Terminó no siéndolo En la mitad hubo un choque en la autopista Pero choque tipo 10 autos chocados Uno atrás de otro como unos pelotudos Y el primero echó mierda Lo que me sorprendió Es que adelante ese primero no había nada Se chocó contra el avión De la mujer y maravilla ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo para hacerse tan mierda el auto? Porque no había nada Nada, 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 nada Y estaba Estaba como Estaba arrugado Como si hubiese chocado contra una pared Lo que me quedé pensando Igual fue todo rápido Lo que me quedé pensando Es que quizás El chocado El original Ya se había ido a la mierda Capaz que estaba bollado atrás Y adelante no Entonces siguió Porque estaba explotado el auto Y atrás 5 o 6 autos más Por acá son tremendos Acá cuando chocan Chocan en serio Yo nunca En todos los años de Argentina Cuarenta y tantos años Viviendo en Argentina Nunca vi un choque Como los que veo acá Todos los días Pues se la ponen Grosso Acá no andan con chiquitas Como el padre Graci Estaba pensando El otro día Lo siguiente ¿Cuál es el mejor Sándwich de miga De la humanidad? No, perdón De miga no El mejor sándwich de la humanidad Porque de miga De jamón y huevo No hay dudas Creo que el mejor sándwich De la humanidad Hecho alguna vez Sobre la faz de la tierra Involucra Pan francés Involucra Manteca Involucra jamón crudo Queso Posiblemente tomate No estoy seguro Pero creo que con eso Ya estamos Manteca arriba O sea, pan Manteca Sobre el pan Sobre la miga Queso En este orden Queso Jamón crudo El pan con la manteca Cerradito Pan francés Flama Crujiente Riquísimo Creo que es el mejor Sándwich del planeta Una época Yo trabajaba en Argentina En América En el grupo Multimedios América Se llamaba Que estaba en Humboldt Y Honduras No, era Honduras Y Fitzroy Y había un lugar Como una especie De restaurante Como un bar Un bar Un bar Tipo Pero Un cafetín Un barcito Que era de Un tipo que le decían El gallego Que no era gallego Y ahí hacían Este sándwich Que les digo yo Que era increíble De rico Chicos Increíble De rico Lo malo Del pan francés Que es como Crujiente Es que Si vos lo mordés La parte de arriba De la corteza Se te clava Se te clava En el paladar De pronto Y te arranca Medio paladar Es Es lo único El resto Es un 10 Un 10 Creo que es el mejor Sándwich Creo que no hay otro Sándwich tan rico Como ese Me parece Y ahora estoy tentado De ese sándwich Y es imposible Porque Una de las cosas Que acá en Estados Unidos Me cuesta conseguir No es el pan francés Que se consigue Algo parecido Sino un jamón crudo Como la gente Pero bueno O sea Hay prosciutto Pero quiero el jamón crudo Ese jamón crudo Salado Que Te lo metes en la boca Y te hace cerrar los ojos Lo que pasa que Los gringos No se No se esmeraron En conseguir jamón crudo Porque tienen el ¿Cómo es? El bacon Que es la panceta Panceta, ¿no? Que es espectacular Te hace para la mierda Pero es riquísimo Es venenoso En serio Bien salado Es espectacular Entonces Teniendo esto ¿Para qué? Lo que pasa que Nunca probaron Este sándwich Que yo les digo Y no es sándwich Es sándwich Lo bueno que es De lo rico que es Es sándwich Porque es increíble de bueno No sé Ahora estoy tentadísimo Algún día Ah, antes de irnos a la canción Les dije lo del arroz con leche Porque el otro día Alguien me porfiaba Que el arroz con leche No lleva O sea El que es rico Va sin canela Para mí lo que va Es sin limón Viste que algún desubicado Le pone al arroz con leche No sé por qué Alguien lo tiró una vez Como jode y quedó Que le pone ralladura de limón Al arroz con leche Y arruina el arroz con leche No sé si lo hace Para que se mantenga Más tiempo en la heladera No lo sé Pero la arruina La arruina Se le pone canela Pero canela rallada No el palito de canela Que tampoco También es un asco Se le pone la canela rallada Al arroz con leche Y te queda De putísima madre Acá Acá Hay arroz con leche Muy rico Y yo sé hacer arroz con leche Del mejor Creo que no hay arroz con leche Creo que soy el único Pero no No, en serio Es muy rico el arroz con leche Y me olvidé El todo tema Que iba a hablar Tenía otro tópico Que empecé a hablar Y después me voy a correr El arroz con leche Porque alguien No sé si alguien de ustedes fue Bueno Pero va sin limón Por favor El limón Va en la milanesa El limón Me molesta Que te pongan limón En el país Una soda Te viene con un cosito de limón No quiero ¿Qué es esa mierda? Coca-Cola Con una rodejita de limón ¿Qué estamos jodiendo? ¿Qué estamos haciendo con el limón? Paren un poco El limón va acá En la milanesa Y en el pollo Limón El pollo Pollito con limón Si querés alguna ensalada Juguito de limón Si te haces el sano Y nada más No, no, no Ya está No se usa para más nada el limón En el té Le ponen limón A mí no me gusta Pero le ponen el té Ya está Ya está En serio Parenla Parenla Frenemos Y por último Me regalaron Subus Ayer No Ayer no ¿Cuándo fue? Antes de ayer En el Tango Show Me regalaron Subus Azules Cuatro azules Me dieron Ah, casi se lo tiro Por la cabeza Azules Igual te Igual te agarro El azul Más que el rosa Que el rojo Perdón O el rojo No El azul El azul tampoco Ya hablamos de esto En este podcast El mejor Subus es el naranja Chicos, basta Naranja y amarillo Fin Ni verde Y después te digo Que hasta le entro Más al verde Que al azul Y al rojo El rojo es el último El rojo es el peor O sea, de peor a mejor Va Rojo Azul Verde Amarillo Naranja Listo, chicos Ahí está Se acabó No hay discusión No me manden mensajitos Nada me gusta No, no, no Es así como digo yo Bueno Tengo que bajarme La autopista Voy a tener que tomar Control de mi auto Que se maneja solo Como ya saben Pero como tengo que Tomar control de mi auto Les tengo que decir Que hasta acá llegamos En este episodio Rarísimo Ya por lo menos No estornudé En este segundo bloque No estornudé Me soné los mocos Mientras escuchamos la canción Ya me putié con uno Bichoques Hablamos de los UBUS Un episodio En la ruta Más ruta No se consigue Que este episodio Así que Yo no sé Cuando escuches esto Pero cuando lo escuches Que tengas un gran día Pasémosla bien Divirtámonos Estemos con quien queremos Estar haciendo lo que más nos gusta Porque La puta madre La vida es demasiado corta Para pasarla mal Si la podemos pasar bien Divirtámonos Mandale ese mensaje A ese amigo A esa amiga Que hace un montón Que no hablás No sé Hagamos que valga la pena Hagamos que valga la pena Cada día que pasa Yo estoy contento Porque El domingo Vuelve mi hija De Argentina Que se fue Tres semanas No puedo más De extrañarla Así que estoy muy contento Porque ya vuelve Así que cuando nos encontremos El lunes O por lo menos Yo grabo el lunes Vos encontrame cuando quieras Voy a estar completo Porque tengo mis hijas conmigo Amigos Amigas Gran fin de semana Espero tener Mañana no grabo El domingo no grabo El lunes Nos volvemos a encontrar Ok Miren quién está acá Ustedes ¿Quién está acá en mi auto? ¿Quién está al lado mío En mi auto? ¿Quién está? Estoy yo Max Muy bien Muy bien Entonces ahora ¿Quién se va a despedir? Homerín Yo me despido Adiós Dale Homer yo se despide Espero que tengan Un gran fin de semana Porque desde lejos Se termina Es un mal necesario Adiós Adiós Te regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo Adiós 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 Adiós